los síntomas que nuestro paciente. Entonces, no se lo pierda, que va a estar muy interesante. Y recuerda escucharnos todos los martes, miércoles, y jueves, a las nueve de la noche, por el noventa y cinco punto cinco de FM, su estación preferida LG La Grande. Y ya tenemos aquí, también, a la licenciada en nutrición, Karen, ¿Cómo estás, licenciada? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy contenta de estar en otro programa más, de poderles ayudar con la alimentación, con curar y prevenir nuestras enfermedades. Recuerde que somos lo que comemos, entonces debemos de cuidar mucho nuestra alimentación para que nuestra salud y nuestro bienestar, pues sea el adecuado. Así como le dijo, dulce, no se pierdan el testimonio, va a estar muy interesante, es acerca de la hipertensión, el insomnio, y la depresión, entre otros padecimientos que tenía esta paciente. Para que no se lo pierda, tome un papel, una pluma, para que apunte todo lo que va a decir nuestro testimonio. Y recordarles, pues este sábado, sábado treinta, veintisiete, vamos a tener nuestra conferencia, para que vaya, para que asista, sábado veintisiete de agosto a las diez de la mañana. Recuerde que se tocan temas, pues, muy interesantes, que son del interés de todos nosotros, de cómo cambiar la alimentación, cómo curar y prevenir enfermedades. Nuestra conferencia es ahí en el consultorio, nuestra ubicación es en la calle Manuel Doblado, número ciento siete, calle Manuel Doblado, número ciento siete, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y cinco de febrero. Si usted viene por el boulevard Adolfo López Mateos, va a dar vuelta en la calle Libertad. Esta dos cuadras adelante se convierte en la Manuel Doblado. Ahí va a ser nuestra conferencia, recuerde, sábado veintisiete de agosto, para que no se la pierdan. Totalmente gratuita esta conferencia, así que no se la pierda. Y bueno, ya también tenemos en la línea al doctor Luis, muy buenas noches, ¿Cómo estás, doctor? Ah, ¿Qué tal? Estoy encantado de saludarlas. Dulce, Karen, ¿Cómo están? Aquí estoy con mucho entusiasmo, con mucha alegría, siempre, siempre con mucha pasión, ¿Verdad? Para enseñar a la gente cómo combatir cientos de enfermedades. Así que vamos adelante con el testimonio, adelante. Sí, claro, sí que sí, vamos a empezar con nuestro testimonio. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Cuál es tu nombre? San Juana Martínez. Hola, buenas noches. Hola, Juanita, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, Juanita, oye, pues, por favor, cuéntale a todos los que te están escuchando en este momento, ¿Cómo fue que te enteraste de nosotros, del consultorio Herbol? Pues, este, por un amigo que lo que lo escucha cada que lo pasan. Era el que me comentaba que fuera, este, con ustedes. Ah, muy bien, tu amigo, pues, es taxista, él nos escucha mucho. Sí. Él, pues, ahorita le mandamos un saludo si nos está escuchando, y mira que, que te escucha, y cómo estás dando tu testimonio, que gracias a él, pues, diste con nosotros, y que ya te sientes mucho mejor, Juanita. Claro que sí, me siento mucho mejor. Oye, ¿Qué enfermedades tenías cuando llegaste ahí conmigo a consulta? Pues, era, era, traigo lo que es la presión alta, este, insomnio, y, y depresión, era lo que, lo que llegué ahí con ustedes. ¿Desde cuándo tenías la hipertensión? ¿Cuántos años tienes con ella? Yo tengo como unos cinco años por con ella. Cinco años, ¿y con el insomnio? Pues, yo también tenía rato que ya no dormía, no dormía nada. Oiga, Juanita, ¿y tenía necesidad de tomar medicamentos para el insomnio? Sí, sí, tuve que tomar porque ya, este, dormía casi, era una hora durante toda la noche, despertaba, dormía, y así me la pasaba en vela. ¿No se ponía de malas? Sí, también andaba irritada, por lo que, por no dormir. Oiga, y platíquenos, platíquenos, Juanita, por favor, ¿Cómo la atendió Karen? ¿Cómo la atendió Dulce? Todo el equipo de, ahí de Herbol. Muy bien, muy bien que me atienden, este, me atendieron muy amables, y este, me gustó mucho el, este, me dio mucho gusto haber ido, porque sí, sí me he sentido mucho mejor. Oye, Juanita, ¿Y cómo te sientes ahorita, después de empezar el tratamiento? ¿Cómo te empezaste a sentir? Mucho mejor, ya, este, duermo más, y me he sentido muy bien de la presión alta, la traigo normal, de hecho, me la checaron ustedes, y le traigo muy normal la presión. Ya duermo más, también. ¿Cuánto traías depresión la primera vez que llegaste a consulta, Juanita? Traía ciento sesenta, cien. ¿Y la vez pasada que te la tomé, cuánto la traías? Ya me bajó a ciento veinte, no, cien, me parece que cien, cien, no recuerdo muy bien, pero me dijiste que te la traía muy bien. Bueno, yo me acuerdo que, yo me acuerdo que cuando te la tomé, la traías en ciento veintitrés sobre setenta y cinco, por ahí, más o menos. Sí, sí. Sí, entonces, ya la traías bastante bien, y cuéntales, ¿cuánto tiempo tienes con nuestro tratamiento? Lo que tengo son quince días, apenas. Quince días tomándome lo que el tratamiento te me dieron. Uy, pues, quince días es muy poquito, muchas felicidades, qué bueno, qué bueno que, pues, acudiste ahí con nosotros para darte un tratamiento. ¿Tú te imaginaste que tan pronto verías resultados? No, la verdad que no, pues, ya tenía tiempo que me querían llevar y nomás no no iba, pero sí, este, casi como al al tercer día ya empecé a sentir este también muy bien. Me siento más tranquila. Oiga. Juanita, yo quisiera preguntarle, ¿Usted, usted cree que en cualquier otro lugar de todo el país la hubieran sanado tan rápido? La verdad, dígame la verdad, Juanita. La verdad no, porque sí, la parte, sí, con varios así doctores, y la verdad no. Me controlaba un poco y otra vez empezaba igual. Corta, desde el día que estoy con ustedes, que fue, tengo quince días que fui, he notado mucha mejoría, bastante. ¿Cuánto dinero se gastó en medicamentos, en consultas, en pruebas de sangre? ¿Cuánto tiempo invirtió para su enfermedad? Fíjese, todo lo que gastó, ¿Cuánto fue? Sí. Pues sería mucho, no calculo bien ahorita, pero sí fue mucho porque está uno con un doctor y con otro, y sin pensar que con con lo que ustedes nos dan, este, a lo que me dieron, y aparte me me encanta lo que es las frutas, las verduras, todo lo que me dieron, y tan rápido que sí, como es, es mágico todo eso. Oiga, Juanita, ¿Se le hizo caro lo que le cobramos ahí en Herbol? No, 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 no es caro. Ah, pero la verdad, díganos la verdad, Juanita, ¿Se le hizo caro? No, no se me hizo caro porque nos dan lo que es, todo lo que, la, la, la dieta, pues, los tés, ahí no lo dan ustedes, y no, no se me hizo caro, y, y la mejoría fue muy rápida. Oye, Juanita, ¿Y tú te acuerdas que, con qué jugos te empezaste a curar? ¿Con qué, qué jugos te di? Sí, era el jugo de, de zanahoria con naranja, apio, perejil, y ajo, fue lo que lo que empecé, y este, el té es el, hoja de zapote blanco, con alpicle y trigo. Y, Eugenita, ¿Y tú comerías como comías antes? No, 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 ni, creo que hasta ahora como más de lo que comía antes, porque comía mal, no tenía mis horas de comida, yo te tengo ahí con, con la, lo que me dieron ustedes, tengo horario, creo que hasta estoy comiendo, estoy comiendo más de lo que comía. Los licuados, a mí me encantan lo que me da. Y este, lo que es la comida también, es lentejas, habas, garbanzos, todo, todo muy rico. ¿Alguien de la familia le ha dicho que el ave diferente, Juanita? Sí, sí me han dicho, sí me han dicho que, bajé un poco de peso, pero me siento muy a gusto con lo que, con lo que estoy comiendo y me dicen que me ven bien. De hecho, tenía este, manchada como la piel, manchas en la piel y en los brazos, y ya se ya disminuyeron también. No, impresionante, impresionante, pero dígale al público, Juanita, qué comía antes, qué comía hace un año, hace cinco años, qué comía un día normal. Bueno, pues, que come uno, ni ni come uno bien, como es, es uno, y a veces hasta por comer en la calle uno, también hasta se enferma, pero de comer grasas expresas, me lo quitaron, porque sí, este, lo que es chile relleno trae mucha grasa, todo lo que tiene frito es mucha grasa, entonces sí, sí comía, conmé todo eso, pero ahorita con lo que tengo que me dieron, estoy súper contenta con lo que me están, lo que me, las indicaciones que me dieron ahí, ustedes. Estoy súper contenta con eso. Ya ve por qué estimamos tanto a Karina Dulce, hacen una terapia, todo el equipo, todos. Todos. Hacemos una terapia, pero formidable, ¿a poco no? Sí, sí, Karen muy amable, muy atenta. Todos ahí ustedes. Qué maravilloso. ¿Cómo le hizo, Karen, cómo le hizo Dulce para que nos platiquen ellas, cómo le hizo para sacar adelante este caso? En quince días, ¿cómo le hicieron? Quince días. Cambiando la alimentación principalmente, que pues que sí, la verdad, traía muy muy malos hábitos de alimentación, comía mucha carne, tomaba refrescos, muchas, pues muchas cosas, entonces, cambiando sus hábitos, dejando de comer esto, y pues ayudándole, guiándole un poquito en en su alimentación, y pues en su enfermedad, cualquier duda que tenía, pues yo se la se la respondía para que pudiera mejorar cada vez más. Igual si si ustedes nos están escuchando y se quieren sentir así como Juanita, en quince días, tanta mejoría y una recuperación, pues muy muy grande, acuda ahí con nosotros. Recuerda que estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, el número es el ciento siete, calle Manuel Doblado, número ciento siete, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre calles Madero y cinco de febrero. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de nueve de la mañana, a siete de la noche. Es horario corrido, y los sábados estamos de nueve de la mañana, a dos de la tarde. El número telefónico del consultorio es el siete trece cero cuatro nueve uno. Siete trece cero cuatro nueve uno. Ahí nos puede marcar para cualquier duda que tú tengas cerca de las consultas del costo, o bien si tienen alguna pregunta que quieren que pasemos aquí totalmente en vivo, también se las hacemos con gusto pasárselas aquí. Tengo que hacer una un comentario aquí muy interesante porque si Juanito toma pastillas para dormir, seguramente eran diazepam, clonazepam, alprasolam, mirazolam, alguno de estos, ¿Verdad? Sí, sí, esos. Alguno, el imapremina. Mire, le quiero decir al público algo muy interesante que que tienen que saber para proteger su salud, cuidar su salud. Estos medicamentos llegan al hígado mediante la circulación portal, o sea, es por por llegan al hígado, y se con, mediante una enzima que se llama citrocomo, pues, P cuatrocientos cincuenta, se convierte en otra sustancia que se llama eh nor diazepam, pero lo que ningún paciente sabe o no le avisan, es que este sustancia, la secundaria, eh, tiene una vida de cincuenta o hasta sesenta horas. Entonces, la gente toma la pastilla, digamos, a las diez de la noche, a las nueve y media de la noche, a la hora que la tomen, ya les empieza a dar sueño a los pocos minutos, y pum, se duermen, caen ahí, caen, pero como tronco, lo que no se dan cuenta es que el día siguiente se levantan, y tienen un cansancio, un adormecimiento, una especie de como mareo, la gente me lo describe como, es que estoy atarantado, doctora, si dicen, estoy como atarantado, si o no es cierto, Juanita, que pasa eso. Sí, sí, pasa eso. Pero son cincuenta horas, o sea, veinticuatro, cuarenta y ocho, son dos días lo que dura el medicamento, entonces, al día siguiente, siguen así, me atarantados, y toman otra pastilla, entonces, ya están en las pastillas de dos, tres días atrás, entonces, ya está uno de la mañana, a las diez de la mañana trabajando, imagínense, así medio, así medio, como que, no saben ni si va para adelante, para atrás, claro que no es para el paciente, ¿no? Lo que pasa es que ese es el efecto adverso del medicamento. Ahora, no estoy diciendo que es un terror, ¿no? El medicamento, para nada, nada más digo que hay muchísimo que se puede hacer con la medicina alternativa, pero muchísimo para quitar el insomnio. Están las cápsulas de Gute Nach, está en el consultorio, las cápsulas de Gute Nach, que son poderosísimas para dormir, Gute Nach, ¿las tomó usted, Juanita? No, todavía no las tomo esas, no sé si, más adelante me las dan. Lo que me dieron fue, este, el jugo de lechuga con manzana, que también es muy bueno para el insomnio. Una joya de terapia, ¿eh? La manzana con la lechuga. ¿Y cómo se siente? ¿Ya hasta en la mañana se despierta con fuerza, con energía, o también aletargada, así medio despacio? No, ya más tranquila, también me siento ya más tranquila, y este, pues sí, porque me alteraba tanto, hace mucho, por, yo pues no dormí, y no, me siento como más, más tranquila, como que ya tolero más un poquito las. Yo, y yo me acuerdo, Juanita, que también cuando llegaste ahí conmigo, tú tenías los ojos súper amarillos, esto es por la intoxicación que tenías en el hígado, de tanto medicamento que llegabaste a tomar, y ya en hace, bueno, cuando te vi ayer, te vi muy muy bien ya los ojos, ya no los traes amarillos, ya los traes mucho mejor, eso indica que tu hígado, pues ya se empezó a limpiar de tanto medicamento que, que te tomabas al día, Juanita. Sí, porque llegué con los ojos súper amarillos, como si me los hubieran pintado, eh, pintura amarilla, y esto, de hecho orinaba también amarillo, mucho muy amarillo, y como al tercer día que empecé con el tratamiento, desapareció, ya es normal, pues, y los ojos se me limpiaron también. Oiga, y volvería a tomar las pastillas de antes, Juanita. Con lo que tengo ahorita con ustedes no, voy a seguir el tratamiento hasta que me digan, hasta que me den de alta, no sé, pero estoy súper bien, me siento muy bien, gracias. Y si se las regalan las pastillas, me dijeron que yo se las regalo, ¿se las tomaría, Juanita? No, no me las tomaría. Es que ya no hace falta. Ya no, no. Oye, Juanita. Oye, Juanita, ¿y tu familia te apoya en este tratamiento? Sí, sí, me apoya, de hecho, te van invitando a algunos de mis hermanos tratando para que vayan. Ah, muy bien, perfecto. A algunos de mis hijos también para que vayan, porque sí, este, el testimonio mío es muy fuerte, es verdadero, que sí lo recomiendo. Muy bien, qué bueno que le estás dando ejemplo a tus hermanos, Juanita, para que empiecen a comer mejor, para que empiecen a cambiar sus hábitos de alimentación, y si tienen hijos, pues que pongan el ejemplo también para que la generación nueva, pues, empiece a alimentarse mucho mejor, y evite estos alimentos chatarra, que no aportan absolutamente nada de nutrientes, y que solo nos enferman. Muchas felicidades, Juanita. Muchas gracias, sí, 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 les recomiendo, y este, y como dices tú, tanta chatarra y, y tanta carne, también hace mucho daño, todas las grasas, es lo que estoy yo, así como me lo dijiste tú, del tratamiento, lo que ya queda en la letra, y este, da muy buen resultado, y es lo que yo también quiero aquí con mi familia decirles para que, de poco a poco también ellos vayan quitando y recomendaros para llevarlos a los que lo necesiten. Pues muchísimas gracias, Juanita, gracias por darnos un poquito de tu tiempo, para decirle a todos los que escuchan este programa, que esta es la solución, y que se pueden curar las enfermedades, que es lo más importante, y sobre todo, evitarlas. Muchísimas gracias, Juanita, sigue le echando muchas ganas a tu tratamiento, que vas muy, muy bien, pues, en tan solo quince días, ya tu presión está espectacular, y pues, vamos a seguirle, Juanita, te veo ahí pronto en el consultorio. Sí, muchas gracias a ustedes, y que que Dios los bendiga a todos, y adelante, con con mi tratamiento. Y recomienden, no sé, Juanita, ahí recomiendenos con sus amigos y familia. Ándale, pues. Con las personas a mi alrededor, te recomiendo, porque sí, sí, es muy efectivo todo, eso es real. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, que estés muy bien, Juanita. Hasta luego. Y pues, bueno, si usted, así como Juanita, quiere curar todos sus padecimientos, lo invitamos a que acuda a consulta, estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, el número es el ciento siete, en el centro de León, Guanajuato, calle Manuel Doblado, número ciento siete, en el centro de León, Guanajuato, entre la calle Madero y calle cinco de febrero, ahí estamos en la Manuel Doblado ciento siete, los horarios de atención son de lunes a viernes, de nueve de la mañana a siete de la tarde, en horario corrido, y los sábados de nueve a dos de la tarde. Si usted tuviera alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirle en el teléfono siete trece cero cuatro nueve uno, se lo repito, siete trece cero cuatro nueve uno, cualquier duda acerca del tratamiento, acerca de los costos, con toda confianza nos puede marcar a este número de teléfono y con mucho gusto le estaremos respondiendo. Y bueno, si usted como Juanita quiere curarse en quince días, a lo mejor nos tardamos un poquito más de tiempo, pero este tratamiento es cien por ciento seguro, además de que es seguro, no va a dañar su cuerpo como otros medicamentos, entonces empiece a hacer un cambio de hábitos de alimentación. Si no está aún totalmente convencido, visite nuestra página de internet que es www.naturismoherbol.com www.naturismoherbol, herbol como herbolaria, con H y B de barco, punto com. Ahí estamos en esta página para que vean nuestros testimonios, algunos de los juegos de los que recomendamos, para qué sirven, vienen muchos artículos interesantísimos acerca de los alimentos, de la carne, de cómo daña el medio ambiente. Entonces, revise esta página y va a ver que no se va a arrepentir. También en nuestro canal de YouTube, Naturismo Herbol, búsquenos, ahí están todos nuestros testimonios, más de ciento cincuenta testimonios, uno mejor que el otro, ya como como ya lo escuchó Juanita, próximamente tal vez esté ahí en nuestros testimonios para que lo lo revise, lo busque, y se llene de toda esta sabiduría, de estas ganas de salir adelante. También acompáñenos a nuestra conferencia mensual, que será este sábado veintisiete de agosto, a las diez de la mañana, ahí en nuestro consultorio, totalmente gratuita. Calle Manuel Doblado, ciento siete, en el centro de León, Guanajuato, sábado veintisiete de agosto, a las diez de la mañana, vamos a estar ahí, todo el equipo Herbol, para nuestra conferencia de cada mes. Así sí, pues aquí ya tenemos varias preguntas que nos hicieron favor de llegar, vamos a empezar. Ismael nos pregunta, ¿qué es bueno para los quistes en los testículos? Hay que ponernos una cataplasma de barro, ahí en el consultorio lo vendemos a un súper precio, hay que hacer un tipo lodo, que no quede líquido, que sea como una masita, hay que ponerlo grueso, como de dos dedos o dos centímetros. El agua tiene que ser fría para que el barro pueda desinflamar, lo puedes poner en un periódico, en un papel, en un plástico, y hay que ponerlo en los testículos, hay que dejarlo toda la noche de preferencia, pero bien, bien grueso, y después hay que quitarlo con agua bien fría, esto va a ayudar a que se desinflamen, a que se vayan deshaciendo estos quistes que tienes en tus testículos, Ismael. Pero también te recomiendo que vayas ahí al consultorio a tener un tratamiento mucho más completo. Claro que sí, Ismael, además, hay que poner mucha atención en la forma de las frutas, en los colores de las frutas, porque ahí está la verdadera solución. Por ejemplo, aquí lo hemos dicho muchas veces, tome el jugo de jitomate, que es especial para la sangre, que es para el corazón, entonces vemos el jitomate, que es de color rojo, su aspecto, cuando lo partimos, se parece al corazón, entonces, este fruto, pues nos ayuda para el corazón. ¿Qué nos ayudará o qué será bueno para los testículos? ¿Qué fruta se parece? Bueno, pues el kiwi, el kiwi, si usted lo ve, tiene forma de testículos, hay que utilizarlo, tanto para comérselo durante el día, como en un jugo, un jugo de naranja con kiwi y plátano, bueno, pues le va a ayudar muchísimo, y haga la cataplasma de barro, le va a ayudar bastante, pero sobre todo, llevar una dieta vegetariana, para que se puedan deshacer esos quistes, una dieta un poquito estricta, así que, de preferencia, acude a consulta para poderte orientar. Aquí tengo otra pregunta de Delia, dice que una embarazada se cayó, ¿qué se puede tomar? Que arroja el líquido café. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ponernos ahí, vamos a tomarnos el escorpionazo, vamos a hacer el jugo de siete limones, licuado con tres dientes de ajo, un cuarto de pieza de cebolla morada, una ramita de perejil, una pizca de sal, y una pizca de chile de árbol. Hay que tomarlo diario, Delia, de preferencia, antes de tus alimentos, antes de la comida, para que, pues, no te haga tanto, pues, no te haga daño, no te dé gastritis, pero este te va a ayudar bastante a que saques esa infección, ese líquido café, no nos dices de dónde sale, entonces, también te recomiendo que vayas a consulta, al consultorio, para checarte y poderte dar el tratamiento mucho más completo. También habló el señor Ramón, nos habló directamente a la cabina, quiere saber qué es bueno para la incontinencia urinaria. Bueno, para la incontinencia urinaria, te va a ayudar mucho que hagas baños de asiento con agua bien, bien fría, de preferencia con hielo, de veinticinco a treinta minutos diarios, hay que sentarnos en una tina con agua bien fría, con hielo, hay que tomarse, hay que conseguir un té que tenemos ahí en el consultorio, que es el té, el compuesto para el riñón, este té nos va a ayudar mucho, tiene bastantes plantitas, cola de caballo, palo azul, pelo de lotes, pingüica, doradilla, entre varias, entonces, consiga este té, hay que tomarnos dos cucharadas de este té en un litro de agua, hay que hervirlo cinco minutos, y se lo va a tomar diario como agua de uso, este té le va a ayudar muchísimo. Un jugo que está ahorita de temporada y que le ayudaría bastante, es el jugo de tuna, la tuna también es muy buena para limpiar los riñones y vías urinarias, para fortalecerlo, pero para tonificar la vejiga, no hay como los baños de asiento con agua bien, bien fría. Aquí tengo otra pregunta de Estela, nos dice que es bueno para la hinchazón de pies de una embarazada y más en tobillos. Hay que meter los pies en agua fría, bien fría, si le puedes poner unos diez hielos, va a ser mucho mejor, que el agua te llegue a tus rodillas. Si no te alcanza a llegar, pues, con tu manita, mojate hasta tus rodillas, hay que hacerlo diario durante treinta minutos. Esto nos va a ayudar mucho a quitar la hinchazón. También lo que te puede ayudar es tomarte en un litro de agua, licuar cinco ramas de alfalfa, dos limones con todo y cáscara y dos cucharadas de miel. Hay que tomarlo diario, el litro, esto va a ayudar a que se te deshinchen tus piernas. Los baños de vapor que tenemos ahí en Herbol pueden servir muchísimo, es más, son una maravilla, limpian la sangre, ayuda a desinflamar, ayuda a mejorar mucho la circulación y han tenido una respuesta, pues, muy, muy grande. De hecho, se nos acaban muy, muy rápido, así que pasen por ellos, es una maravilla, tiene tres años de garantía, son de muy, muy buena calidad, su precio inicial es de dos mil quinientos, pero ahorita está en promoción, está en dos mil, así que aproveche, deje apartado el suyo para que lo tenga en casa y se pueda curar y que tenga los beneficios, pues, de tener una sangre más limpia, de tener órganos que trabajen adecuadamente. Claro que sí, este baño de vapor le va a ayudar muchísimo, acuérdense que es un lavado de sangre y por medio de la sudoración vamos a eliminar bastantes toxinas, si nos estamos hinchando, quiere decir que se están quedando ahí ciertos líquidos acumulados, entonces hay que hacer el baño de vapor y bueno, desafortunadamente se nos está terminando el programa, espero que haya sido mucho de su, de su ayuda, muchas gracias.